Bueno, en este vídeo vamos a hablar de control color, un tipo de entrada color, en donde el usuario puede seleccionar un color determinado. Por ejemplo, esto nos puede ayudar, por ejemplo, si estamos diseñando una interfaz, en lo cual en el lado administrador, la persona que administra la página puede seleccionar un color para que cambie el tipo de color de fuente, el color de cierto párrafo o un color de ciertas áreas, o asignarle un color de fondo, pues, para varios tipos de utilidades. Veamos cómo implementarlo. A ver, por ejemplo, vamos en el mismo formulario que estamos trabajando, tenemos una fila, un campo, un campo, un campo color, un color, una celda, un input, type, con el valor color, y, por ejemplo, con un place, por ejemplo, con un nombre, mi color, mi color, y un place holder, lo asignamos. En caso que el navegador no soporte esa nueva etiqueta de entrada de color de HTML5, pues, automáticamente, navegadores que no soporten a HTML5, pues, por defecto, se va a mostrar en un campo, por ejemplo, un color predeterminado. Por ejemplo, puedo hacer un color, por ejemplo, azul, en formato hexadecimal, y guardamos, y actualizamos, y aquí está, color. Bueno, como podemos ver, automáticamente, por defecto, siempre nos va a mostrar el color negro, y así hacemos clic, nos va a abrir una lista, nos va a abrir un cuadro de ventana, una ventana de la cual podemos seleccionar los colores predeterminados, colores básicos, y si en caso no nos gusten estos colores básicos, tenemos, por ejemplo, la escala de colores, en la cual podemos buscar un color deseado con una tonalidad, una luminosidad alta o más baja. Por ejemplo, un color verde oscuro. ¿Qué más oscuro? ¿Aceptar? Y ya está. O un color, por ejemplo, rosado, o, por ejemplo, rojo, en este caso rojo. ¿Aceptar? Y ya está. ¿Cierto? Pues así de sencillo es insertar la etiqueta color, de tipo entrada, input, para mostrarlo, y que pueda ser seleccionado por el usuario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!